Y tú hablas y yo siento el hielo, no quiero estar aquí Porque tú tomas mi corazón y hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vas, sé que volverás Te va Reggio, ¿cómo estás Consuelo? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí hoy día Bueno, oye, tú que comenzaste tan rockera y ahora estás tan romántica He pasado por todo lo estilo, jazz Sí, de todo ¿Eso tiene que ver con tu vida? Sí, de todas maneras tiene que ver ¿Conociste el amor, te enamoraste, sufriste y todo eso? Sí, quien no ha sufrido, por amor Siempre hay ahí historias que contar O historias de repente que uno rescata De cosas que uno escucha, no sé Yo creo que hay muchas maneras de inspirarse Para hacer canciones románticas Bueno, el álbum se llama Esta Vez En realidad ella lo considera su segundo álbum Así como solita Como solita, sí Después de Caminante Así es Y antes se tuvo una... Era como Mike Schuster Sí Aparte de eso también siempre trabajé mucho en banda Siempre estuve ligada a trabajos como más colectivos Y esto fue lo primero que hice como ya más en solitario Se emancipó Bueno, este álbum entonces súper romántico Con esta canción que se llama Después del adiós El segundo sencillo A ver si lo podemos tararear un poquitito Sí, claro Vamos pinchando como se dice Algunos temas Está con la guitarra Consuelo Acá en el estudio Esto se llama Aquí me tienes Otra canción de amor Otra canción de amor Esta canción la escribimos con Tomi Torres La verdad es que fue una experiencia muy linda Porque un artista a quien yo admiro muchísimo Haber tenido la posibilidad de trabajar con él Fue algo muy especial Aprendí mucho de eso Así que contenta por el resultado A ver cómo suena esto Aquí me tienes Aunque no seas el tipo más romántico Aunque odio que seas tan hermético Aunque sepa en el fondo de mi alma Que yo tengo los mismos defectos Aunque tengas mal gusto en los regalos Aunque seas más de gato y yo de perro Y aunque sé que tú dirás lo contrario Te derrites con solo un te quiero Yo te quiero Y aunque nuestro amor no ha sido fácil hasta ahora Siempre me ha quedado claro Que me adoro que me adoras Aunque a veces tienda yo a colgarme en los defectos Por momentos, oye, eres tan perfecto Aunque me adoro que me adoro Aunque me has hecho llorar algunas veces Aunque mis amigas digan que no me mereces Aquí me adoro que me adoro que me adoro que me adoro que me adoro Y aunque yo tenga los mismos defectos Aquí me adoro que me adoro que me adoro Esas historias como cuentos de hadas no existen Y uno tiene que lidiar con lo bueno y lo malo del otro Y aceptando lo malo Eso es lo lindo que tiene el amor Consuelo Schuster en su trayectoria, en su carrera Ha tenido momentos interesantes que me gustaría comentar Por ejemplo, cuando participaste en la campaña del CERNAM Ah, sí Para luchar contra la violencia contra la mujer Amas sin golpes ¿No es cierto? Se llamaba Amas sin golpes Sí, sí me acuerdo Y la canción que hiciste se llama Cuadros Sí ¿Te acuerdas un poquito cómo era esa canción? Tengo el recuerdo de esa canción Es una canción muy especial que escribí cuando yo estaba con un grupo Que se llamaba La Fem Que fue justamente el grupo con el que fui al Festival de Viña Así es El 2005 Y fue una canción bien, bien especial Porque la trabajamos en conjunto, digamos Y hablaba un poco de esa mujer sola ¿Pero la puede estar Ariadna? La verdad es que tendría que hacer una memoria así rápida Pero interesante esa experiencia, ¿no? Muy interesante, muy linda experiencia, la verdad Y agradecía también de haber tenido la posibilidad de estar ahí Y tener una voz a través de la música para algo tan importante Y a propósito de Viña 2005 Ahí hiciste esa canción que se llama No te calles Sí Que era contra el terrorismo ¿Tampoco la recuerdas? Así es Me acuerdo del coro ¿Qué decías? Cada vez que tú callas La luna se tropieza Y el cielo comienza a llorar Es tan grande el silencio Que escucho entre la niebla Que escucho y nadie puede llenar Muy bien, gracias Consuelo Bueno, son momentos importantes en la trayectoria de Consuelo Chuster Sí Oye, así que vas a estar con tu hermano en la obertura de la Teletón En la Plaza de Armas Sí Con Augusto Chuster, tu famoso hermano Así es ¿Compita en quién es el más famoso? No, pues imagínate Pierdo ¿Tú crees que pierdes? No, no, pero no Por supuesto que no Somos una familia súper Nos acogemos mucho Nos cuidamos mucho Nos protegimos mucho Y nos queremos mucho sobre todo Así que entre todos Todas las familias Somos muy muy Achoclonados Como se dice, aclanados Él es actor de teleserie Pero también Él le hace a la música Por supuesto, sí La música está en nosotros Desde siempre Mi papá era músico Por lo tanto La música siempre fue parte importante De nuestra historia ¿Pero qué van a hacer juntos ahí? Ah, sorpresa Esa No se puede contar Pero van a cantar los dos juntos Vamos a estar juntos Va a ser un momento muy muy especial Como todos los momentos Que van a ver también en la Teletón Que se está preparando algo súper lindo Así que nada Contenta de la invitación de la Teletón A estar presente Esto va a ser el El viernes El viernes En la Plaza de Armas Así es ¿A qué hora? Me imagino que como a las 10 de la noche Algo así Debe ser No tengo tan clara la hora Bueno Ahí va a estar con Augusto Chuster Entonces con su hermano En el lanzamiento De la Teletón En la noche inaugural Así es Este año varía Y se va a la Plaza de Armas También Qué bonito eso Porque nos contaban que nunca se había hecho Primera vez Esto así Así que bonito que se haga de esta manera también Otra noticia con Consuelo Chuster Está invitada al Festival de Olmue Sí Estamos invitadas Me imagino que ahí vamos a poder escuchar un poquito por lo menos de la canción que tanto escuchamos ahí en el camionero El Estar Contigo Sí Sí Ah A ver Esa canción Esa canción se nos adelantó Porque esa canción Imposible Es nuestro próximo single Vamos a sacarlo ahí con video y todo ya formalmente En marzo, abril Del próximo año Pero feliz de que esté sonando a full Pero claro, al ser parte de una, de la banda sonora, una teleserie Que le va bien a esa teleserie Ya está Ah, ya suena Sí, claro Se fue solo Se fue solo Con vida propia Sí A ver cómo Este Escuchemos un poquito Ya ha sido suficiente tiempo callando lo que estoy sintiendo Cada vez Tal vez Le tengo miedo a los recuerdos No quiero repetir el cuento Otra vez Yo Estoy aquí siempre escuchando de tu vida perdida En tu mirada Estar contigo Lo daría todo por estar contigo Cambiaría mi rumbo por estar contigo Encontré Todo lo que busqué Estar contigo Me perdería en la niebla para estar contigo Derribaría los miedos de tu mano Al fin yo te encontré Y tú no puedes ver Que existo Esta es la canción que tanto escuchamos ahí en la teleserie El camionero se llama Estar contigo Ahora las letras en general de tus canciones Así son Le hablas No sé, uno piensa en las baladas románticas En Ricardo Arjona En toda esa onda, ¿no? Sí, claro Sabes que me pasó un poco Que en los discos anteriores Siempre las canciones que escribía Que un poco en los discos anteriores Tienen un poquito de todo No es solamente el avalado Algo tan romántico Pero en general Me pasaba mucho Que me iba siempre Hacia el lado más romántico Las letras de amor Y siento que este disco Vamos a volver Para seguir guitarreando acá un poquito Feliz Recordemos que ella se va a presentar en el Corp Artes El jueves, perdón 15 de diciembre a las 20.30 horas Y ahí celebrando los éxitos Porque te ha ido súper bien con este álbum Con las canciones Estoy súper contenta por el éxito que estamos teniendo con las canciones Y a la vuelta a ver si nos hace algo de Violeta Parra Puesto que ha sido invitada también al homenaje, ¿verdad? A Violeta Parra en el Festival de Viña Vamos a comerciales y seguimos La reforma a la educación superior Desde el sur austral de Chile Es prioritario que el proyecto de ley Reconozca al Consejo de Rectores Su aporte y condición de referente de la política pública Y de los objetivos nacionales de educación superior De Ciencia y Tecnología Universidad Austral de Chile Calidad y Compromiso Público Hola, soy Soleado Neto Siempre busco una buena nutrición Para afrontar mi vida de la mejor manera Y para esto cuento con Herbalife como mi mejor aliado Prueba tú también sus productos y suplementos alimenticios Y haz de Herbalife tu mejor aliado Herbalife Nutrición Contacta a un asociado independiente en www.herbalife.cl Desconéctate y elige tu paquete de viajes para este verano Con todos los ingredientes que necesitas para pasar las mejores vacaciones Alegría, bailes, playa, sol, mar y descanso Sonríe, el verano ya está aquí Viaja a Cancún con Latam desde 1635 dólares y disfruta de tu paquete soñado Latam Airlines En el mundo hay 232 millones de personas migrando a otros países Bienvenido a pensar Antropología UAH Universidad Alberto Hurtado Acreditada por 5 años en las 5 áreas En el servicio post-venta Kaufman No nos detenemos Para que tu empresa tampoco lo haga En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas Para que tu empresa sea siempre rentable Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos Y los mejores especialistas Te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile Entérate más del mejor servicio post-venta en www.caufman.cl Nico, ¿qué estás haciendo? Es que mamá, en el colegio estamos juntando botellas plásticas Para la tarea, 27 toneladas de amor CCU de teletón Estoy buscándolas de bebida, agua y jugo Para llevarlas a los puntos de reciclaje Cacha que si logramos reunir 27 toneladas de botellas plásticas CCU va a ser un super aporte a la teletón ¡Qué buena iniciativa! ¡Sí! Entonces le diré a todas mis amigas que también juntan ¿Ya? ¡Sí, pues mamá! Entre todos podemos lograr la meta Participa en la tarea, 27 toneladas de amor, CCU Junta tus botellas y llévalas a los puntos de reciclaje a lo largo de todo Chile Teletón, 2 y 3 de diciembre El abrazo de Chile En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas Si regalas calcetines ¡Qué detallista! No, debiste molestarte O un desodorante Ah, justo lo que necesitaba Pero si regalas unos anteojos de GMO ¡Muchas gracias! ¡Te pasaste tan increíble! Ven a la Navidad para todos en GMO Y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14,990 pesos en marcas seleccionadas Y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón En GMO, amamos tus ojos Más información en GMO.cl ¡Hola! Tal vez se me conozcan por mi ho-ho-ho O por mi amigo Rudolf Pero el mundo cambió Y yo también Si estás nervioso porque se vienen las compras de Navidad Tranquilo Porque con lo que ahorras comprando con estos precios hoy Tendrás una mejor Navidad mañana Para que esta Navidad alcance para todos Sigue la estrella de los precios bajos ¡Líder! Precios bajos todos los días Con la primavera llegan las ganas de compartir en familia Y claro, de comer frutas y postres Así es que anota Harina, huevos, amor Ganas de pasar un gran momento Y claro, un tarro de conservas a concagua De duraznos, piñas, cerezas o frutillas Y listos para hacer junto a tus hijos La más rica tartaleta o torta de fruta Para compartir en familia Prefiere todo el surtido de conservas a concagua A concagua Conserva los buenos momentos Porque celebrar te hace bien Siempre es momento de juntarnos con los que más queremos Prepárate para las fiestas de fin de año en Salcobrand ¡Aprovecha! Con tu tarjeta de crédito Salcobrand Lleva un set de maquillaje a solo 11.990 pesos Y con otro medio de pago, 14.990 pesos Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2016 Salcobrand, tu bienestar es hoy Bases y más información en salcobrand.cl Músicos chilenos, sonidos en vivo Los ingredientes que le dan el sabor a nuestras sesiones Dulce Papia 1 Hoy, desde las 8 y media Vía streaming por cooperativa.cl María Perlita Y desde las 9 para todo Chile María Colón Dulce Papia 1 Hoy, junto a Mauricio Julesen Por cooperativa y cooperativa.cl Hace un par de días Esto era imposible de realizar Incómodo e irritante para todos en la casa Y según los entendidos, un problema bastante común Así que busqué en la guía del mueblista maciza Y encontré lo que necesitaba El especialista capaz de dar un toque diferente a mi cocina Desde entonces, me emociona picar hasta una simple manzana Porque en la guía del mueblista maciza Solo encuentras mueblistas de buena mano Capaces de hacer realidad tu proyecto de cocina Visita www.maciza.com y encuéntralo Maciza, tu mundo, tu estilo Ante un dolor de columna Dejamos la cirugía como última alternativa Consulta a los especialistas de la Clínica Fundación Médica San Cristóbal En Avenida Luis Paster, 5292, Vitacura www.fundacionmsc.cl Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre El Abrazo de Chile Tú y yo vamos a hacerlo Un abrazo que nace Juntos vamos a hacerlo Un abrazo que crece Tú y yo vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Teletón El Abrazo de Chile Regresa la magia musical de André Riu En His Johann Strauss Orchestra 25 y 26 de agosto Movistar Arena Entradas a la venta en punto ticket 10% de descuento en tiendas ITES Pagando con tarjeta ITES André Riu en Chile Produce Time for Fun Pizarro Cooperativa Auspicia a la cultura La Navidad llegó a Preunic Encuentra todos los regalos en un solo lugar Jean Le Pans Colonia más crema de manos 3.990 pesos Set Spa Beauty Secret 4.990 pesos Y pagando con tarjeta de crédito Preunic 3.490 pesos Ven y disfruta la alegría de regalar Preunic Siempre cerca de ti Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016 Desde la oficina a las mejores vacaciones Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre Desde tu departamento de solteros a la vida que quieres compartir O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida Es tener siempre un gran motor que te acompaña Conoce nuestros modelos en www.mitsubichi-motors.cl O en cualquiera de nuestros concesionarios Mitsubichi Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país 23 grados 23 grados en Santiago La Cámara chilena de la construcción Trae al creador del concepto capitalismo consciente El profesor de Babson College Rax y Zodia No te pierdas el Seminario de Sostenibilidad Empresarial Donde además Klaus Schmidt Hebel y Rax y Zodia Moderados por Matías del Río Debatirán sobre el rol de las empresas en la sociedad Viernes 2 de diciembre de 8.15 a 11 horas en Parque Titanium Inscripciones en www.cshc.cl Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país M360 La nueva revista digital de tendencias con contenido Editado para mujeres Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo Abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 23 minutos para las 12 23 minutos para las 12 Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa Estamos con Consuelo Chuster Nos queda un ratito para compartir con ella Recordemos que se presenta en Corpartes El 15 de diciembre a las 20.30 horas Así es Ah, pero tiene otros momentos bien interesantes que va a compartir Por ejemplo, como decíamos hace un ratito Consuelo, esto de que te han invitado a la obertura del Festival de Viña En el homenaje a Violeta Parra Sí, ha sido súper lindo, la verdad Como te decía, como he tenido la suerte también de trabajar con Ángel En Ángel Parra Trio También siento que es muy bonito lo que estamos trabajando con Ángel También con las canciones de Violeta Entonces, tener la posibilidad de estar en este homenaje Que van a ser además puras mujeres Va a ser algo súper, súper bonito A ver, algo de la Violeta va a cantarnos el Consuelo Maldigo del alto cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos Maldigo el fuego del arroyuelo Maldigo el fuego del horno Maldigo el fuego del horno Fabuloso Que voz hermosa que tiene Consuelo Chuster Con este temazo de Violeta Una de las canciones que hacemos con Ángel Y la verdad es que es súper intensa Yo, de verdad que tener la posibilidad de cantar a Violeta Conocer su historia, su trabajo es algo maravilloso Siempre me gustó, la escuché desde siempre por mi papá Mi papá era folclorista Así que siempre la escuché de muy chica Y tener después la posibilidad de estar cantando con su familia Algo muy especial Oye, a propósito de teleseries No se queda corta Consuelo Chuster Porque además el tema central de la nueva nocturna de TVN Ah, sí Un diablo con Ángel Tiene la canción Don Diablo Que ella hace el cover O sea, lo encuentro increíble Sí, esta es Don Diablo se ha escapado Tú no sabes la que armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones Y se esconde en los cajones de la presa Que decida conseguir Conseguir Si sigue así, yo se lo voy a decir Que te cante Ay, mi niña, cómo gozo cuando guiña Yo quisiera darte un beso chiquitín Con un swing Por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing Ay, un beso chiquitín con un swing Te agarra Muy suavemente Te atrapa En un pispás No tiene moral Y es difícil de saciar Te gusta Y todo lo das Este cover de Miguel Bosé Este tema del año Sí La verdad, no lo sé Del... Sí, no sé Y me pillaste Ya Un Diablo con Ángela Sí Tú ya has hecho Tuviste mucho éxito también Con otro cover, ¿no? Así es Con Porque te vas Con Porque te vas Exactamente O sea, eso fue un gran acierto también Sí Esa canción la quisimos ponerse Está en el disco Caminante Lo quisimos poner porque Mi mamá escuchaba A Mayanet Tiene hasta una foto con ella Así ¿Ah, sí? Sí Y esta canción la escuchaba mucho Cuando yo era más chica Así que Como un homenaje a mi mamá también Para tenerla ahí Quise hacer este cover ¿Y qué dijo tu mamá? Está feliz Le encantó Le encantó la nueva versión Mejor que Janet Claro Porque es mamá Buenísimo el cover No es fácil hacer cover, ¿ah? No, no es fácil Porque Sí, lo he conversado Puedes aceptarlo Y puedes también Es que yo creo que Hay que lograr ahí el equilibrio De hacer una versión distinta Nueva Que tenga el sello propio Pero sin que pierda, ¿no es cierto? El sello de la canción original Eso yo creo que es complicado Bueno, Consuelo Schuster Ahora Le va súper bien en Puerto Rico Primero En el ranking de las canciones Más escuchadas Sí La verdad es que ¿Cómo te explicas eso? ¿Será porque este romanticismo Le pega muy bien en Puerto Rico? ¿Qué onda? La verdad es que estoy feliz Y sorprendidísima por esto Es una canción que Que, bueno Trabajamos también Con gente de afuera y todo Justamente pensando en poder Sacar hacia otros lugares Hacia otros países Pero nunca me imaginé Que iba a ser tan rápido Y que íbamos a tener un éxito Tan grande en Puerto Rico Así que vamos a estar yendo En enero Vamos a ir para allá Me hubiese gustado poder ir antes Pero por cosas Por el trabajo Por el lanzamiento Por muchas cosas No hemos podido Pero en enero Vamos a estar yendo a Puerto Rico Ahí para poder promocionar Aquí me tienes Bueno, jueves 15 de diciembre 20-30 horas Teatro Corpartes Y este gran año Y este gran año de Consuelo Aquí me tienes Así en vivo Un poquito Y después seguimos en la canción Ya, un poquito en vivo Y otro poquito Este En el disco Vamos Hacemos el Aunque nuestro amor No ha sido fácil Ahora Siempre me ha quedado claro Que me adoras Aunque a veces tienda yo A colgarme los defectos Por momentos Oye, eres tan perfecto Aunque me has hecho llorar Algunas veces Aunque mis amigas digan Que no me mereces Aquí me tienes Aquí me tienes Aquí me tienes Aunque el amor Aunque el amor es así Imperfecto Aunque yo tenga Los mismos efectos Aquí me tienes Gracias Consuelo Chuster Que te vayas súper bien Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Gracias Gracias Aunque no seas el tipo Más romántico Aunque odio que seas Tan hermético Y aunque sepa En el fondo De mi alma Que yo tengo Los dos Que yo tengo Salve La próxima